Barbacoa estilo Hidalgo el Borrego Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas ¿Quieres disfrutar una rica Barbacoa estilo Hidalgo? Ya no esperes más La mujer es tu lancingo, lo mismo que en Sinapán Estamos ubicados en la calle 8, casi esquina con Alameda en Los Ángeles, California Machuca la bella y rosa de mi tierra es capitán Ven con toda tu familia y disfruta una rica Barbacoa estilo Hidalgo aquí en Los Ángeles, California Es tan linda mi huasteca y lo más lindo es saborear Para más información, llama a los teléfonos que aparecen en pantalla Barbacoa estilo Hidalgo el Borrego Hola que tal amigos como están, nosotros somos Giovanni Y Charlie Pérez, vocalistas de la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga Y queremos servir un saludo muy grande para todos los participantes de OT USA Ánimo muchachos, Dios los bendiga siempre, saludos Hola que tal, te saluda Charlie Pérez, actualmente uno de los vocalistas de la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga Y si tú tienes talento para cantar y tienes una canción ya sea de tu autoría o de alguien más Te invito a que te inscribas a festivalotiusa.com Donde podrás mandar tu video y conocer todas las bases de dicho concurso Te deseo todo corazón, que Dios te bendiga y ánimo, mucho éxito, saludos